El jardinero de grande fama Yo no las vendo por el dinero, que se marchitan pierden su olor A ti niña te las doy todas porque te quiero y te tengo amor Pero a ti niña te las doy todas porque te quiero y te tengo amor A los casados las margaritas, a los solteros lirios del mar Para las niñas las labias blancas, para los novios ramos de azar Para las niñas las labias blancas, para los novios ramos de azar Yo no las vendo por el dinero, que se marchitan pierden su olor Pero a ti niña te las doy todas porque te quiero y te tengo amor Pero a ti niña te las doy todas porque te quiero y te tengo amor A los casados las margaritas, a los solteros lirios del mar Para las niñas las labias blancas, para los novios ramos de azar Para las niñas las labias blancas, para los novios ramos de azar Para las niñas las labias blancas, para los novios ramos de azar